Perotuda, pajera, te mato acá nomás, pajera, acá nomás te mato, pajera. Eh, qué me quedó ahí, qué me quedó ahí. Si es mío, es mi cosa. No me voy, no me voy. ¿Qué te pasa, loco? Dejá la vida. Es mi hija, es mi hija. Es mi hija. Es mi hija, es mi hija. Es mi hija. ¡Pará, para! ¡Pará, para! ¡Pará, para! ¡Pará, te llamo el cielo! ¡Pará! ¡Pará, para! ¡Pará, para! ¿Te quedás quietito? ¡Sí, para! ¡Sí, para! ¡Pará!